El Congreso del Estado, el día 16 de marzo, después de los sucesos que se dieron, sí se comprometió, y hay que decirlo, sí se comprometió a ser un interlocutor entre el Poder Ejecutivo y los policías que se habían manifestado. Tanto fue así que no sólo tuvimos la comparecencia o la reunión de la secretaria con la Comisión de Procuración en Partición de Justicia, sino los integrantes de esa comisión visitaron la Policía Estatal e hicieron ahí una serie de encuentros y de acercamientos con los policías manifestantes. Después de eso, se aprobó un exhorto en este Congreso, un exhorto donde sí pedíamos, como dice el diputado Medina, información, información que en reiteradas ocasiones hemos pedido que se haga del conocimiento de todos los integrantes de esta legislatura porque no lo conocemos y no sabemos de qué se trata. Este poder es un poder autónomo, es un poder que representa a las y los campechanos y es un poder que podría retomar lo que nos comprometimos a hacer en el mes de marzo. Hacer precisamente esos mediadores sin condicionamientos de ninguna naturaleza, pero sí con la firmeza de que podemos ejercer esa facultad, pero sobre todo que debemos de resolver un problema que está afectando a la ciudadanía porque la está afectando. No hay policías en la ciudad y eso, señoras y señores, y no solo en la ciudad, no hay policías en todo el Estado, y eso, señoras y señores, es muy complicado y yo me atrevo a decir que hemos sido favorecidos de que no haya hechos terribles que lamentar, pero no estamos exentos de que sucedan también. Y la ciudadanía se siente desprotegida, se siente descobijada, y ahí es donde nosotros le tenemos que dar una respuesta. Así que yo pido y exhorto a que retomemos simplemente lo que este Congreso acordó, lo que este Congreso ofreció de ser ese interlocutor entre el Poder Ejecutivo y los policías inconformes y buscar la pronta solución, que es lo que todos queremos.